Compares Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores, ellos no se van pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes, vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y así suena este cumbión Y no lo olviden, unidos cambiamos vidas Compares les voy a contar, de unos chavitos especiales, con mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente, echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores, ellos no se van pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes, y no lo olviden mi gente, que juntos cambiamos vidas Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores, ellos no se van pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes, vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y vamos todos a apoyar Porque todo es posible Y no lo olvides Unidos cambiamos vidas Y le hice a la morra, que se me parezca, no importa Y ándele ¿El vato deja en la tina? Se le parece No, pero el vato sí sabe que está seguro de eso O sea, yo sé que se va a hacer la verdad, porque el vato está Porque luego nosotros están jugando, ¿no? ¿No, no, 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 yo Yo por delante, me presto el celular, yo me meto y yo, o sea Digo, no, yo me voy atrás de ti, pero si vas a ir por delante No, yo voy por delante Si quieres con luces, sin luz, yo me meto hasta mis días ¿En la noche van a ir? ¿En la noche? Vamos a hacer una Va a hacer una transmisión en vivo Pues bueno, hasta cierta parte yo creo que tiene razón No dice que no agarra el teléfono ¿Eh? No dice que no agarra el teléfono La luz No, mi señora dijo el teléfono, pero no, el teléfono no lo dijo, mami Dijo de la luz No, yo no digo el teléfono Que se apagan las lámparas Ah, eso sí Y se va a apagar el teléfono Pero está ahí para visión de noche Ah No quiere apantallarte, Lupita Te lo voy a cambiar por el otro Me va a decir India Váyase a su rancho Así lo iban a decir ayer allá ¿Vieron fíjate? Lo ibas corriendo en las escaleras Y yo le iba a decir a un amigo para que me lo enseñara el video Pero pues no, no hubo chance ahora Y luego Ah, Juanita era la que caminaba Las escaleras iban solas y Juanita iba caminando arriba No, ya me hasta me sujaron las manos Y yo acabo No, pero estuvo chido Es que por 10 pesos se colgaban todos del carril Eso sí estaba bueno Santanae ahí iba Santanae también Además el bebecito era el... El chofer El chofer ¿No es así? Era el equipo manejando Era el chofirete Estuvo rico en la botana Sí, yo decía, no, ahí hay más pan, compa Si tiene, hombre, ahí hay más pan Sobró mucho pan Ahí hay pan Y aquí hay dulce, mire Yo por la chinga que se lleva Yo por la chinga que se lleva trabajando Por eso le quiero dar otro No, acá le enseña Yo ahora le enseña A ver Ya se la aprendió, ¿verdad? Eso sí, bueno, un poquito luego Así Ah, dile con confianza, compa No, 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 ya Al rato me va Bueno, tráigase la charola Me voy a poner aquí para... Siempre me tocan los cuernos ¿Dónde ves el vecín? Brenda Siempre me tocan los cuernos Ni modo, Lupita Es que usted dijo Ya se me quitaron los cuernitos ¿Cómo? Cuernillos Cuernillos Necesito nuevos Cuernos Necesito nuevos Ah, sí, se la bañó, Lupita Dijo cuernillos No, pero es que tiene un porqué ¿Por qué? Porque yo le había dicho a usted ¿No te acuerdas que le había dicho allá? Y ella tenía en la mente eso De los cuernos Eso es por eso dijo cuernillos Es que me salió con quien Me habló el compa Toño Y me dijo que me tardara media hora ¿Media hora más? Y luego de ratito Me volvió a hablar el compa Y me dijo que me tardara otra media hora Otra media hora Porque todavía no acabó No, la pena Llega Lupita y decía Se ponía roja y ya está bien Ya no estuvo a gusto No, ya no Antes no se la atoraron los camarones Es más, nos bajamos a Naloxo Refrescos para todos Y para qué Ya se me había olvidado Y lo hice No Y el compa ¡Vámonos! 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 Si me ganan Si me llegan Ahí voy a ir caminando Para que me levanten O sea, siempre hay gente Caminando Que viene para acá Por aquí por la carretera ¿Vá? Sí O sea, todavía Nada más que Usted en Sinti Gacho No levanta Pero pues era un chavo Y pues yo traigo a mis niñas Que no puede subir a hombres No, no No, y también cuando ven Porque a veces salen Morros en la noche por aquí Y tampoco Tampoco los levanten No, porque No saben lo que traen en la mente No, y aparte Señoras con hombres Siendo levantado Pues todavía Y dan miedo Oye Y dan miedo Aquí no Le voy a decir por qué Porque uno lo hace de buen corazón Y no digo con todos Pero no falta el pinche mañoso Y ya te agarra el celular o algo Y la niña te va a ir Y trae el celular Mira, allá Veía en los barrios Allá en la Rodríguez Entonces ¿Te la habló? Una parejilla Que anduvo saltando ecos Una pareja Con un niño Y los miren No es defensa Por el niño Y la misma mujer Le ponía los Cuchillotes a los A la madre La misma mujer Aquí no es mantener En el rango Y aquí también Andaban saltando Una pareja Entonces le digo En la noche No andan subiendo a nadie Ni así Tengan pareja No andan subiendo Porque A veces traen esta malicia Y como hay muchos Hay parejas Que se drogan Las dos personas Andan igual Ese es el consejo Porque No, no se sabe Si yo en el día le digo Mi señora Fíjate primero a ver Si no está el celular Porque las niñas Dejan La ipad Y el celular Ahí Como las llevamos A la escuela Y se llevan El celular Y lo dejan Ahí atrás De la camioneta Entonces luego Levantar a alguien Imagínate que se llevan El celular Y la chiamo Cabrón Dejen que se llevan El celular Que a ustedes Les van a hacer algo Porque ahí a veces Están bien drogados Los celular No saben lo que hacen Y ese chavo Los agarraron Hasta que mató uno Los agarraron Por el CCH Lo mató No le quiso dar el dinero Pues dice El compa Que a cada hora De empezar Traía 20 pesos Y por 20 pesos Lo pagó Pero por lo mismo Ahí en la frontera Nosotros somos Del estado de Michoacán Pero mis papás Vivían Ahí en la frontera Estaban en la frontera Y ahí vivían por años Y luego mi papá Mi mamá Ayudaba a mucha gente O sea Nosotros nos lo traemos Desde mi mamá Nomás que La gente que me sigue Pues ve que mi hermano Tengo un hermano Que es millonario Y entonces Él ayuda a operaciones Eso en Pira Negra Ahí ayuda a la gente Allá De su dinero Te digo porque acá Conmigo Pues es diferente Entonces Mi papá Miró ilegales En la plaza No sé dónde La cosa que Los echó al carro Para ir para la casa Para que comieran Porque tenían hambre Entonces mi papá De buena gente Los llevó para la casa Y dice Mi mamá Nos platicó Que más descanse Es una historia Que tenía bien poquitos Camarrones Pero le echó más agua Y sal Y así comieron todos Y tenía el celular Ahí en la mesa O en el sillón No sé la cosa Que lo tenía por ahí Y de repente Quiere hacer una llamada Y ya caray No contacté Pero ahí estaban todos Pero ya habían comido Y ya hay el celular A ver mija Marcale Le dijo a otra A mi sobrina Que le marcara Y le suena en la bolsa A uno de los ilegales Que gacho ¿no? Sí Pues sí Que gacho que Oiga todavía Que los llevó a comer En buena onda Y que Y que hicieron menos Los camarones Porque pues ya Le echaron más agua Y no Y luego Le sonó Mi mamá Se me van Sí Sí En ese ratito No man Si no es No man No está mal Eso Si todo muy feo Eso Fíjese Aquí una vez vino Una comadre Miren Lopita le va a echar agua El galón Para que se haga más leche Ya tiene dos años Que no viene Pero porque ya sale Muy seguido Fuera de aquí Ella tiene un buffet Jurídico ahí En la fiscalía O sea De la fiscalía Y una vez Le quedó un teléfono Aquí Ahí en la mesa Porque ese día Ese día Vino a echarse Unos refrescos Con nosotros Aquí Y entonces Se fueron Porque ya se les vea Se fueron Y nosotros No nos han dado cuenta Nomás que Empezó a sonar El teléfono Y salimos Todos corriendo Para afuera Y era el de ella Y pues No alcanzaba a contestar Y ella Lupe Le habló Puedo Oiga la comadre Aquí Aquí está su teléfono Ya estaban en Durango No, se llego Y vino hasta otro día Pero nosotros Le hablamos Que se les vea Que era su teléfono Y también El teléfono Y nosotros Se lo entregamos Pero Dijo Si ustedes Vieran sido Otras personas Lo hubieran apagado Y no me lo han entregado Pero no Nosotros le hablamos Ese mismo día Pero ya vienen Llegan a Durango Pero hay pocas gentes Por los departamentos Tienen una casa Por ejemplo Las ganas Muchos Muchos de los Muchos de los Los taxistas ¿Cuántos celulares No agarran los taxistas? Ya ves que mucha gente Lo olvida Por tener la maña De ponerlos en el sillón Trabajas Y vale O sea A mí en un taxista Me quedó uno de botones Hasta Lupita Perdió raza Mira nomás Y lo le marqué Un tamagotche Y ya ni me contestó Y lo después Que ya traeba Whatsapp Mi número Este Traeba el Whatsapp Y luego Ya se cuenta Salía a un viejo edad Pero No era de portada Porque ya se cuenta Que como que iban mucho Al gimnasio O ahí vivía Muchos esteroides ¿Y estaba mamado? Sí ¿Qué dijo? Le había dicho A ver Le había dicho a Lupita Ay que feo esta Y después empezaron A mandar mensajes ¿Qué me dijo? Está re feo Pero uno ya conoce Qué rollo Yo le estaba haciendo Remegar A esa Y a Toño A veces Venían chavos A jugar Y una vez Le dice El muchacho Dice Qué chulo Dice ¿Por qué me marca? No Estando ahí sentado Toño Y le dice Iré su número Yo sacaba El teléfono mío O sea el mío Ahí lo traía Apagado Y dije No mira aquí está Mi teléfono Ah chinga El mismo número Mío Y por eso Yo dejé de subir Un tiempo de celular Porque a mí me hackearon Dos veces Los celulares A mí Y me robaron El saldo Aparte No y ahorita Ya tienes que comer Tres celulares Porque Salemos que a comer Y Y ya Lupita Digo Otra trae un tamagotche Pero ella Con su celular Acá De los buenos Este Pues luego Empiezan a rastrear Ubicación A ver dónde está Y ahí no está A ver No está ¿Dónde hace ladrillos? Ya ahorita ya está La tecnología Ya que sí Ya saben dónde estaba Pues así encontramos Por eso el que te dije Que se metió En un obrador Sí Sí Porque una vez Aquí se les perdió También a unos chavos De Lupe Sí Y ahí lo tenían Un ladito Sí Dicen que no Sí El GPS Le marca Pero mucha gente No sabe Y los güey Y toda vez se negaban Se negaban Aquí marca Y sí le pueden quitar Antes no lo quitaban Y ahora sí Antes decían que no se podía Y sí no se podía Y ahorita ya los técnicos Ya le pueden quitar Cuenta Se me pierde Le pueden quitar Mi cuenta Para que no les Para que no lo pueda Arrastrear Pero si estás al pendiente Este Basta cañón que se la quite Porque al prenderlo Te va a ubicar Donde está Exactamente Exacto El técnico lo tiene que Prender para trabajar En él Exactamente Entonces al prenderlo Le sale la ubicación Y pone que lo apague Pero ya tiene la ubicación Y le puedes caer ahí Al técnico En el momentito Que lo prendió Y le pone el punto rojo Cuando le marca El punto ahí Sí, sí, cierto Entonces ya con que lo prendió Ya se fregó Ya sabes dónde está Digo, que le pongas bien Pero si no estás Al pendiente Pues le vas a dar tiempo A que se lo quiten Y después no te va a salir Sí Pero si estás al pendiente Principalmente en el día Ah, cabrón Y a ver Aquí ya sale Ya arrojó la ubicación Sí Y luego, ¿verdad? Con un segundo o dos Sí Que lo apaguen Ya saben Ya se apagó Pero ya quedó La última ubicación Sí, la última ubicación Ya con eso Ya le pones aquí Y te lleva Te vas en carro Y te va avisando ¿Dónde está? Es lo chingado No, no Ahí están los Teleónos ya están Más acá Más teleología No, yo Sinceramente Pues nosotros Con el teleónito No, ya tiene Y nos lo venden así ¿El tuyo no avisa ¿Dónde está, Lupita? No Necesito hablarle Y que me avise Y si no me dice Pues le creo ¿Quién ha sido, Lupita? Voy a prender un alumbre Nomás que me mandé A todos por leña Y tuve que yo Ah, no, no Tiene que ser de casa Lupita Porque también se echa el rumbo Ahí se va Bueno, yo digo Es para los bombones, ¿no, Lupita? Sí Lupita, es para No, ya vienen con leña, Lupe Sí, porque vieron que fui No hubiera dicho, Lupita Porque te van a criticar Que Lupita te anda haciendo lumbre Ajá ¿Qué? A los hotes, chicos Que vas a bajar, chicos, de allí Sí Ah, dile que ahí voy, ¿sí? Ok Ay, yo qué leo Nos vamos a hacer bombones, niños Ya, traje el mi calo Este palito me gusta Para enterrar el malvavisto ¿Cómo este? Y ese grandote ¿Ese qué tal? ¿Qué tal? Ahí está un más delgadito No, no, no Tiene el mío Ay, cobró, te hace un frío ya Y ahora sí, en que quiera En que quiera poner luz Ya no sirvió Ese nomás lo tenemos ahí Ya, ya lo prende ¿Quién trae son ellos? Ximena Ximena Y cuando andamos Tiene que poner un lumbre Para poder ver ¿Para poder ver? Sí, porque se oscurece Se pone así Y no se ve bien Tiene que andar poniendo Un lumbre Para que se pueda ver Exacto La lumbre está peor Nos hace más daño Porque el barro helado Y la lumbre Sí, lo caliente Porque hay veces Que a mí Así como cuando quemo Como que se me empiezan A temblar las manos Pero es por lo mismo Digo, una persona Bueno, no me crean Porque pues casi siempre Es puro rollo, ¿verdad? Sí Pero una persona me contactó Ahí por mensaje Y por mensaje Y dice que ella Ella trabaja en los bomberos Allá en Estados Unidos Y que quiere mandar Unas botas Porque son Con eso sí puede pisar En la lumbre Y no les hace nada Sí Digo, pues ahí está la dirección Y no sabe cómo se mandan Digo, no A mí se me mandan Paquetería de allá Y de todos lados Y sí llega Pero ella quiere saber Por dónde, ¿no? Pues sí, no sé Pero digo, ojalá Y si fuera de verdad Le interesa a ella Pues sería chido Porque con esas botas Se mete ahí Y no hay bronca Digo Porque se le friegan Hasta las suelas Y con esas botas Dice que no Que son para andar Especiales para el lumbre Para el lumbre Que son de bomberos ¿Son de bomberos? Yo no sabía Que los bomberos Usaban de esa, oiga O sea, pueden pisar lumbre Y no les da de nada O sea, no le entran No le entran Ni los para la suela Pero ¿Qué te digo? ¿Quién sabe? Ojalá que fuera cierto Con esas andas Ya está mal ¿Y si no? Los bomberos que me escuchan Aquí en Durango ¿También? ¿Qué tal si alguien Por ahí tiene? Van a estar caras Pues para que no les haga Nada de la lumbre Creo que se me hace Ahorita estoy sabiendo Yo que no Yo también Yo también me quedé admirado Pero bueno Después caí En que los bomberos Andan en la lumbre No, y lo estamos hablando De Estados Unidos No, aquí les dan chancla En Estados Unidos Préstame la barriquiza Para prenderlo Aquí les da una chanca Ahorita te la doy ¿Qué, mi amor? ¿Ya está lista para los bombones? Ya Te van a criticar Porque tú traes primero palo Y los niños no tienen Exacto Mira este cañón Mira lo que tienes Ya trae, ya trae Estás picudo Estás a caer para paladar A pegar acá No, no le avantes A ver, no Mira, Lupita ¿Cómo hace el hombre? Van a pasar el hombre, Lupita Lupita es todoterreno Dice mi abuela Que algo debe de ser No, no la voy a ir Ay, 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 ay Hoy la, hoy la, hoy Decía mi madre ¿Qué? Mira, mami No se llenó el niño Mira No, le estaba haciendo fruta A la otra trae Hay palmas Para que se llene No, ya le hice fruta No, ya le hice fruta No, ya le hice fruta No, no te quieras Deja tú y luego los pases Lo va a decir Mira, lo estoy comiendo madera El de Brenda El de Brenda Barber rápido Sí, sí ¿Y el de Brenda Barber rápido? Sí, sí ¿Y el de Brenda Barber rápido? Sí, sí ¿Por qué? Porque si no supo Lo Barber de volada ¿Y todavía sigue estando caliente, compa? Sí ¿Y Anthony? Anthony Vamos, cabrón El que trae Anthony Nomás cuide Y no se vaya a picar, ¿eh? ¿Y el que trae Anthony? De aquí de arriba ya está frío Donde le quitaron la tapadera De aquí A ver De aquí de arriba ya está frío ¿Pero dónde? Pero aquí está chido Sí Pero ahí en medio Póngala Ay, güey Ay, Juansepicho Ahí está caliente el pedo Oye, pero qué rico aquí, ¿no? Sí Ay, qué calientito Aquí se arriman los perros en la noche Ahorita Ahora se queda al chato Es el que se queda aquí ¿Se pende aquí al pie? Sí Y ahí me conviene Porque todavía le pueden echar algo Un palo o algo Y se me Se pintea toda Y cuando se queda Aquí se queda el chato, ¿verdad, Checo? Sí Cuando quemamos aquí siempre se queda Checo ¿Cuándo? En mis pies Está el volante, ¿va? Aquí Aquí abajo el sillón Bueno, aquí en la orillita del sillón Por ahí, búscala Aquí en el sillón mío Sí De mano en pies Hay una luz Tráimela, por favor Ah, pues el farito que le ve Queda al otro lado Ah, merecí ese Ese medio No, preocupado por ese faro yo No, sí ¿Y sabe qué? Ahí amaneció Nunca los dimos cuenta En la trinchera Nada más que dice Oye, se le quedó No, pues mételo para adentro Y lo echamos ahí al tablón Ese me saca de apuros Porque salen los vidrios bien claritos Y nosotros nunca los dimos cuenta Hasta otro día en la mañana Que los levantábamos Ahí estaba En la trinchera Pero como aquí no se rima Muy bien nadie Y luego no había luz No se había nada Este está chido Este está chido Mira cómo cambia Ay, güey Espérame, mijo Espérate Mira Mira cómo cámara Fíjate aquí en la pantalla Mira Checa aquí en la pantalla Tengan ganas de quitarle Otro poquito El choco Ajá ¿Ves? Mira, mírame, compa Ahí tiene Acá Clarito, mira Mira Eh Eh Debo ir a casa, mira Tachidotes Clarito Esa luz allá Montombra Sí, eso sí Para la cámara Serme mucho Ok Pues ustedes le quieren Quitar por mientras aquí Digo, para no quitarle mucho tiempo Y luego acá le adelantamos Acá con los bombones Ya no está haciendo dieta Que ando vacío ¿Me tiene escuta? ¿Te la botella? Sí, paro Mira Mira Tengo pato La avena Tienes Ahí está Ya lo hice ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Lupita? Compa No, yo tengo que uno Desele a Juana Bebecito, enséñales tu palo Abre, Bercín Ay, caray Yo lo mordí con los dientes ¿Ya trae yo? ¿No? No tenés cuidado No tenés a picarlo ¿Tú? No Vamos, cabra ¿Qué piensa que es piñata? ¿Tú qué? Tira y Tira No, lo reagarras como parra Ah, me estresé de más. Se emocionó de que está fuerte. Bonita, búscate tu palo, ándale. No, no, no. No te voy a dormir. Sí, cierto. Salud, no te voy a dormir. No te voy a dormir. No, no te voy a dormir. No, no, no te voy a dormir. ¿Está muy caliente y brandon esto? No, ya está frío esto. Caliente el que viene. No, no, no. Es feo. Eso que ya han sacado lo tenemos que esperar. Para que le enfríe. Esto no lo podemos agarrar. Es maletillado. Es maletillado. ¿Y esto porque viene el compa, el que me fío la leña? Ajá. ¿Por qué ya? ¿Qué es eso puede sacarlo? ¿Japá, y el maletillado? ¿Ya quiere que lo saquen para que le pague? Sí. Ahí, ahí, ahí. ¡Japá! Ahí en un lado. ¿O este lo va a vender? ¿Qué? Ahí lo va a vender. Ahí en un lado. Es que me di... La otra vez que me dijo de la leña. Ajá. Me dijo. Dije, si... Si yo le traigo la leña, cansa, yo le hago el paro con toda la quema. O sea, como 6.500 que... Ajá. Pero... Pero, ¿sabe qué? Eso lo hizo con... Ajá. Ajá. Pues sí, no. Dijo, no, si mole, ya está. Vino con lo de la leña ahorita, con el... Esto está la leña que pague. Ajá. Allá, es que... Ahí pongo la esquina, viejo. Es que van... Si entre la camioneta va a entrar aquí. Ahí ha recalcado la... Ahí ha recalcado la guadita. ¿Y cuál es la opción de que vengan por él? ¿A dónde viniste, Brando? 6 o 7. ¿Mañana? Sí. A la madre, ¿todos se los tienen que sacar? O sea, mañana van a venir a la camioneta, ¿no? ¿En qué? Sí. Sí, van a venir a sacar un viaje primero y luego ya después vienen por el otro. Ustedes van a tener que sacar mínimo la mitad, ¿no? Sí. Pero ahorita... Por ahorita además le vamos a su papá para que agarre aire. Ah, que se me fría. Esto está caliente, por eso no agarra. No está. ¿Y los bombones cuándo? Estás transmitiendo. Ahorita. Ya en un minuto. Yo me aprendí una... Yo inventí una canción. Ahorita, a veces la sabe. ¿Cuál? ¿Cuál? La que... Mira, Hany peinó a Juanita y mira qué bonita se mira. ¿Tampoco te has fijado, Hany? ¿No te has fijado que se peinó la Juanita, va? Sí, sí, mire. Pero pensé que ella se había peinado. Y cuando la peinó a Hany. Y yo peinó mejor Hany. Y yo peiné aquí. Es que... Es que me lo de la cabeza porque... Uy, qué peinable si te aquí. No, pues con el tiempo y aquí. También con el chupón. Sí. Es que estaba corriendo con todos los cuartos. ¿Y quién tenía su cuarto más limpio? Nosotras. Los dos tenían desmaye. Neta. Las niñas con ropa allá, los niños también. No, no es cierto. ¿Con nosotros ganamos? Y está bien chiquito su cuarto, niñas. No, es que una ropa se quina. Aquí es lo que se me hace raro. Copa, les voy a contar de unos chavitos especiales con mucha carisma a donde quiera que ellos se hallen. Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente. Le echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente. Son los niños ladrilleros. Que sí, que sí. Son los niños soñadores. Que sí, que sí. Ellos no se dan pa' abajo. Son juguetones y siempre alegres. Son los niños ladrilleros. Que sí, que sí. Son los niños sonrientes. Que sí, que sí. Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño. Y así suena este cumbión. ¡Ay, ay! Y no lo olviden. Unidos cambiamos vidas. Copa, les voy a contar de unos chavitos especiales con mucha carisma a donde quiera que ellos se hallen. Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente. Le echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente. Son los niños ladrilleros. Que sí, que sí. Son los niños soñadores. Que sí, que sí. Ellos no se dan pa' abajo. Son juguetones y siempre alegres. Son los niños ladrilleros. Que sí, que sí. Son los niños sonrientes. Que sí, que sí. Y no lo olviden mi gente que juntos cambiamos vidas. Son los niños ladrilleros. Que sí, que sí. Son los niños soñadores. Que sí, que sí. Ellos no se dan pa' abajo. Son juguetones y siempre alegres. Son los niños ladrilleros. Que sí, que sí. Son los niños sonrientes. Que sí, que sí. Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño. Y vamos todos a apoyar. Porque todo es posible. ¡Ay! Y no lo olvides. Unidos cambiamos vidas. Una vez más, Gracias por ver el video.